Hola amiguitos Bienvenidos a mi cuarto Bienvenidos Pues ustedes Ya les voy a contar El día de hoy El hinote Y todos los van a llevarla a un hotel Super fácil Un tour Miren Acá está la entrada Muy padre Y acá se va Acá Aquí tenemos el baño Que elegancia de Francia Tenemos el secador El lavabo Y lo tocó en el En el En el Hay dos historias De la madera de mi post Y Y Y acá hay más toallas grandes ¿Qué? Y acá hay más toallas grandes ¿Ok? Pues bueno Baño Aquí no podemos pasar Porque Es el otro lado De la recámara Así que no Bueno pero aquí tenemos la cocina Aquí está el café Me vamos a preparar un café Aquí tenemos Que se supone Que no tiene nada Estaba violado Aquí tenemos Tenemos Vacía también Las tuberías Hasta yo que fue ahí ¿Quieren ver? Miren Y el grifo para que vean Para que vean si tiene agua Oye amiguitos Miren Miren Y acá es el closet Y esto Y esta es una lámpara Mira amiguitos Ahí hay una lámpara que se ve Allá arriba Ajá Y no podemos ver a la lámpara No Verde ya despídese Nooo Y vamos haciendo un room tour papá Y aquí es un sillón Con plantas Oye amiguitos Que puedo hacer Amiguitos Mira que puedo hacer Un caballito Arreboregito Y van a buscar Y miren Una cuantita Y miren que puedo hacer Y también tengo Amiguitos 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 Mira que puedo hacer Ah Encuentro Y tenemos Otra cama Ajá Y dos camas Miren que preciosa Mi amiguitos Ya sé Miren Pásame el control Cámara Pásame el control Pásame la cámara Miren Mira Mira Ya sé Esta la vista hermosa Tenemos El reloj Y la tele Esta es una Terramotica Cajones Control Y Climax Amiguitos Y bueno chicos Esto ha sido todo En mi video Si quieren ver Como revir esta casa Porque se me quedó un día Así que Alex Nos vamos a despedir De los amiguitos Vente Y bueno chicos Nos vemos en la próxima Nos vemos después Y Bye 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 Y Jajun Moving Gracias por ver el video.